Había una vez en la ciudad de Bagdad un rico mercader, muy rico, poseía tierras, poseía una casa tan grande como un palacio, las mejores tiendas de los bazares, almacenes, hasta incluso una flota de barcos con la que llevaba y traía ricas mercancías del lejano oriente. Todo esto él lo había conseguido, en parte por herencia, en parte porque había sabido tomar las decisiones adecuadas en los momentos correctos para poder enriquecerse y también, no lo vamos a negar, por los consejos y sugerencias que le había hecho el rey de Occidente, que era, como era conocido en aquella época, el sultán de Córdoba, con el que le unía un cierto grado de amistad. Pero... Un día empezaron a irle mal las cosas. Lo primero es que un gobernante de otro país invadió. Su país le expropió las tierras, pero junto con eso coincidió en el tiempo que los barcos que traían sus mercancías lo sobraron como consecuencia de una tormenta y se hundieron perdiéndolo todo. Claro, esta situación, que es muy difícil porque te quedas en la ruina, afectó también al carácter del propio mercader y a los amigos y a la familia que también se fueron alejando de él como consecuencia de toda esta situación tan compleja. La verdad es que estaba desesperado, pero recordó al antiguo protector, al califa, que en tiempos le había echado esa mano y decidió ir a visitarlo. Reuniendo lo poco que tenía, decidió atravesar el desierto occidental. Y la verdad es que, empobrecido, triste y solo, se enfrentó a todas las dificultades que suponen, por supuesto, cruzar un desierto. No es algo fácil. Lo primero es que desde el minuto uno empezaron a ocurrirle desgracias. La primera es que el burro se murió. Mal vamos, porque ya sin el burro, el poder hacer el camino se hacía difícil. Pero al poco tiempo, una banda de bandidos lo capturaron y lo hicieron esclavo. Y a duras penas, pudo librarse de la esclavitud, librarse de aquellos bandidos y seguir su camino. Claro, aquellos días, a la intemperie, con un sol inclemente, habían hecho que su piel se convirtiera en cuero, prácticamente. Y le dieron un aspecto, un mal aspecto. De modo y manera que cuando él iba a pedir ayuda y tocaba en las puertas de los aldeanos, bueno, estos le echaban con cajas destempladas. Es decir, porque además sentían miedo frente a aquel hombre, desconocido y con aquella pinta. Dicen que tan solo, de tanto en tanto, cuando se cruzaba con algún derviche, este le daba algo de comer. E incluso le proporcionaba algún andrajo, algo que ponerse, porque para entonces sus elegantes ropas habían desaparecido. Finalmente llegó a la ciudad de Córdoba, pero tampoco pudo entrar en palacio de manera inmediata. Su aspecto, que solo inspiraba temor y rechazo, hacía que los soldados le alejaran con sus lanzas, que ningún chambelán quisiera hablar con él. Así es que finalmente consiguió un trabajo, un trabajo muy humilde en el palacio. Y eso le permitió ganar un poco de dinero con lo que comprarse unas ropas que le permitieran ser recibido por los chambelanes y que le gestionara a alguno de ellos una cita con el maestro de ceremonias. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, él al menos le hacía ilusión y le reconfortaba saber que estaba cerca del que era su amigo, el rey. Finalmente fue recibido por un maestro de ceremonias, que no obstante, como había pasado tanto tiempo, había perdido la educación y el refinamiento y le hizo pasar un curso de protocolo, ¿sabes? Pero bueno, finalmente, después de tres años que había salido de Bagdad, fue recibido en audiencia por el sultán de Córdoba. Bueno, aunque parezca increíble, el sultán le reconoció inmediatamente. Y además le preguntó qué tal estaba y le pidió que se sentara en un lugar de honor junto a él. Enseguida el mercader empezó a contarle sus muchas desdichas y todo lo que había pasado durante estos tres años. Y le dijo, majestad, he sufrido terriblemente. He tenido que luchar contra todo tipo de adversidades, contra la climatología, el desierto, las adversidades de la muerte de mi burro, los bandidos y la propia gente a la que pedía ayuda, que me cerraban sus puertas y que me hablaban en una lengua que ni siquiera comprendía. La verdad es que ha sido una situación muy difícil para mí. Pero bueno, estoy aquí, majestad, estoy aquí para ponerme a disposición de su grandísima misericordia. El sultán hizo una seña a su chambelán y le dio la siguiente orden. Denle cien ovejas y que las lleve a pastar a una ladera determinada que marcó de una montaña y que cuide de ellas. La verdad es que el mercader se despidió con las reverencias obligadas, pero muy decepcionado, muy entristecido, porque esperaba más de la generosidad del sultán. Bueno, él sabía que debía ser un rico mercader, pero a las circunstancias se marchó con sus ovejas y se fue a los pastos, a la zona indicada por el sultán. Pero bueno, nada más llegar prácticamente, una plaga desconocida afectó a todo el rebaño y no quedó viva ni una sola oveja. Ni una oveja. Claro. Esto supuso que nuevamente el mercader tuviera que ir a la corte, ponerse ante el sultán y volver a pedirle su generosidad. El sultán volvió a hacer otra seña al chambelán, que le den cincuenta ovejas y que las lleve a pastar. Y que cuide de ellas. El mercader, el mercader convertido en pastor, cuando salió de allí, iba verdaderamente apenado, le suponía una carga, pero no tenía otra, es lo que había. Así que llegó a los pastos, puso a las ovejas a pastar, la verdad es que eran buenos pastos, pero un día de repente aparecieron dos perros salvajes, empezaron a correr a las ovejas hasta el borde de un precipicio por el que cayeron todas. Todas. Nuevamente, el pastor se vio sin ovejas y volviendo a la corte del sultán. Esta vez el sultán simplemente dijo, denle veinticinco. Y dirigiéndose a él directamente, dijo, cuídalas, haz tu trabajo. Y así se marchó el mercader. Sí, la verdad es que se marchó entristecido, desorientado, no comprendía nada de lo que le estaba pasando, no se sentía pastor en absoluto. El caso es que cuando llegó al lugar donde pastaban las ovejas, se dio cuenta sorprendido de que todas parieron y mellizos. Y las nuevas ovejas que habían nacido volvieron a parir mellizos. Empezaron a engordar las ovejas, empezaron a tener mucha carne, empezó a comerciar con ellas, se dio cuenta de que si vendía algunas por un buen precio y las cambiaba por ovejas más pequeñas, más delgadas, las nuevas ebuejas que compraba se volvían gordas y con un buen vellón, como la nueva raza que estaba criando. Y al final pasó el tiempo y tres años después se había convertido en un opulento. ¡Madre mía! Sí, sí, era un hombre muy... de nuevo a las puertas de la riqueza. Y entonces pidió de nuevo a Viencia con el rey de Córdoba y éste le recibió. Y cuando le vio, le echó una sonrisa y le dijo veo que te has convertido en un próspero pastor. Sí, le dijo el pastor, el mercader. Sí, incomprensiblemente, pues ahora todo me va bien. Parece que no hay ninguna adversidad que se interponga en mi camino. Pero tengo que confesarle, le dijo al sultán, que yo no me siento cómodo criando ovejas. No tengo espíritu de pastor, pues yo he sido un mercader. Bueno, que me escuchen todos los aquí presentes. Cerca de aquí está la ciudad y el reino de Sevilla. Que todos sepan que te nombro rey de Sevilla. Ve allí en mi nombre. Claro, el mercader esto le pareció muy bien. Pero tenía una pregunta que le iba ahí comiendo, ¿no? Y se dirigió al sultán. Bueno, pero ¿por qué la primera vez que vine no me disteis el reino de Sevilla? ¿Por qué me habéis hecho esperar? ¿Estabais acaso poniendo a prueba mi paciencia? Que la verdad, señor, la tenía ya bastante mermada. ¿Acaso queríais que aprendiera alguna cosa? Digamos que si cuando llegaste a mí hace tres años te hubiera mandado a Sevilla como rey, hoy no quedaría allí piedra sobre piedra. Y fue así como nuestro mercader, pastor, se hizo con el reino de Sevilla y de alguna manera recuperó su propio reino. Y hasta aquí nuestro cuento de hoy. El hombre que tenía el tiempo trastrocado. Si os ha gustado, decídselo a vuestros amigos. Si no os ha gustado, decídselo a vuestros enemigos. Para que sufran y lo vean. Y ahora os voy a decir un secreto. Pero no se lo tenéis que decir a nadie porque nuestra directora es muy tiránica y no le gusta contar los proyectos. Nuestro próximo cuento. En nuestro canal de Calca, cuentos universales, cuentos para el buen gobierno. No es el cuento del rey Jaquín. No hay el rey que decidió ser generoso. Pero cuidado con quien se lo decís que tenemos que tener mucho cuidado.